Buenos días, vamos a repasar la sílaba para segundo grado A y segundo grado B. La sílaba tortuga, gallina, allí tenemos sílabas. Son los conjuntos de letras que se pronuncian en una sola emisión de voz. Manzana, pelota, camisa. En las palabras conseguimos sílabas tónicas y sílabas átonas. En este caso tenemos un ejemplo, biblioteca. La sílaba tónica es la sílaba T. Y es la sílaba donde recae la mayor fuerza de voz. Las otras son sílabas átonas. En el ejemplo impresota, nos fijamos que la que suena más es la sílaba SO. Ahora, repasemos las palabras por el mismo número de sílabas. Las palabras que se pronuncian en un solo golpe de voz se llaman monosílabas. Ejemplo, sol, flor, pan. Observemos estos dibujos. Este es un globo, tiene dos sílabas. ¿Cuáles son las sílabas? Globo. En este caso, la sílaba tónica es la sílaba globo. En el ejemplo de gato, también tiene dos sílabas. Se clasifica en bisílabas. Y la sílaba tónica sería ga. Cuando las palabras tienen tres sílabas, se llaman trisílabas. Veamos un ejemplo. Libreta, camino, zapato. En este caso, estas palabras tienen tres sílabas y se clasifican en trisílabas. Y cuando se componen de más sílabas, de más de cuatro sílabas, se llaman polisílabas. Ejemplo, teléfono, dinosaurio. Vamos a ver si estas palabras son monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. Pan, monosílabas. Helicóptero, polisílabas. Luna, bisílabas. Tierra, bisílabas. Estrellas, trisílaba. Orangután, polisílaba. Sol, monosílaba. Flauta, bisílaba. Violín, bisílaba. Huevo, bisílaba. Café, bisílaba. Hipopótamo, polisílaba. Col, monosílaba. Nadar, bisílaba. Pizarra, trisílaba. Goma. Bisílaba. Mapa. Bisílaba. Pez, monosílaba. Zapatos. Trisílaba. Sal, monosílaba. Hiena, bisílaba. Patilla, trisílaba. Semáforo, polisílaba. Malabarista, polisílaba. Cuaderno, trisílaba. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.